bienvenidos estamos en el mundo de eras hola habitantes ya estoy de vuelta con nuevos tutoriales de amigurumis en este vídeo os voy a enseñar a tejer este cangrejo al que he llamado timoteo será un tutorial diferente pues éste amigurumi igual que algunos otros los estaba tejiendo sin grabar pero finalmente me he decidido a compartirlo por aquí en forma de vídeo tutorial también quería deciros que si os gustan mis diseños y os gusta que haga vídeos tutoriales no olvidéis suscribirse al canal dar like a los vídeos y compartir por si le puede interesar a más personas sin más si queréis aprender a tejer este cangrejo timoteo preparar vuestras lanas que empezamos los materiales que necesitamos son los materiales básicos que utilizamos para tejer cualquier amigurumi lana yo en esta ocasión estoy utilizando algodón de hilaturas lm que es un algodón que utilizado pocas veces pero me apetecía utilizarlo para tejer algún amigurumi es un algodón muy blandito y me llamaba la atención pues los colores que tienen también necesitamos aguja de crochet aguja lanera guata tijeras y ojos de seguridad como podéis ver tengo todas las piezas del amigurumi ya tejidas entonces os voy a ir explicando paso a paso cómo tejer cada una de las piezas aunque no aparezca yo en la imagen tejiéndolo os lo voy a explicar tal y como explico todos mis tutoriales es decir y además si estás acostumbrado a tejer en mis tutoriales no vas a tener ningún problema en tejer esta amigurumi la primera pieza que vamos a tejer será el cuerpo para empezar vamos a hacer un anillo mágico en la primera vuelta tejeremos seis medios puntos dentro del anillo mágico en la segunda vuelta empezaremos tejiendo un aumento seguidamente tejeremos dos medios puntos a continuación tejeremos un aumento y terminaremos la segunda vuelta tejiendo dos medios puntos en la vuelta 3 tejeremos en toda la vuelta la secuencia un medio punto un aumento en la vuelta 4 volveremos a tejer la secuencia un medio punto un aumento en la vuelta 5 vamos a tejer la secuencia 2 medios puntos un aumento en la vuelta 6 vamos a tejer la secuencia 3 medios puntos un aumento y en la vuelta 7 vamos a tejer la secuencia 4 medios puntos un aumento a continuación vamos a tejer las punta que tenemos 1 punto a continuación vamos a tejer 5 vueltas de medios puntos y Seguimos por la vuelta 13 En la que tejeremos la secuencia 5 medios puntos, 1 aumento A continuación Vamos a tejer 4 vueltas de medios puntos Seguiremos por la vuelta 18 En la que tejeremos la secuencia 5 medios puntos, 1 disminución En la vuelta 19 Tejeremos una vuelta de medios puntos En la vuelta 20 Tejeremos la secuencia 4 medios puntos, 1 disminución En la vuelta 21 Tejeremos la secuencia 3 medios puntos, 1 disminución En la vuelta 22 Tejeremos la secuencia 2 medios puntos, 1 disminución En la vuelta 23 En la vuelta 23 Tejeremos la secuencia 1 medio punto, 1 disminución Y en la vuelta 24 Tejeremos 6 disminuciones Rellenaremos con guata Cortaremos dejando hilo sobrante Para coser luego Y coseremos el orificio que nos ha quedado A continuación A continuación Vamos a tejer los ojos Y para empezar a tejer los ojos Vamos a tejer la parte blanca Para ello Haremos un anillo mágico Y tejeremos 6 medios puntos Dentro del anillo mágico Al cerrar el anillo mágico No lo cerraremos del todo Dejaremos un pequeño orificio Sin cerrar A continuación Nos iremos a la vuelta 2 En la que tejeremos 6 aumentos Y en la vuelta 3 Tejeremos la secuencia 1 medio punto, 1 aumento Podemos acabar la vuelta Con un punto deslizado O con un acabado uniforme Cortaremos dejando hilo sobrante Para coser luego Y en el orificio que hemos dejado Al no cerrar del todo El anillo mágico Colocaremos el ojo de seguridad A continuación Vamos a tejer el ojo La parte roja del ojo Empezaremos haciendo Un anillo mágico Y en la vuelta 1 Tejeremos 6 medios puntos Dentro del anillo mágico En la vuelta 2 Tejeremos 6 aumentos En la vuelta 3 Tejeremos la secuencia Un medio punto, 1 aumento En la vuelta 4 Tejeremos la secuencia 2 medios puntos Un aumento En la vuelta 5 Tejeremos la secuencia 3 medios puntos Un aumento A continuación Tejeremos 5 vueltas De medios puntos Ahora cogeremos el ojo Que hemos tejido anteriormente Y lo colocaremos Entre la vuelta 7 Y la vuelta 8 Y lo dejaremos así Porque luego lo vamos a coser Ahora Seguiremos tejiendo La parte roja del ojo En la vuelta 11 Tejeremos la secuencia 3 medios puntos Una disminución En la vuelta 12 En la vuelta 12 Tejeremos la secuencia 2 medios puntos Una disminución Y en la vuelta 13 Tejeremos la secuencia Un medio punto Una disminución A continuación A continuación Tejeremos 6 vueltas De medios puntos Terminaremos Con un punto deslizado O con un acabado uniforme Rellenaremos Rellenaremos Con guata Es importante Cortar Dejándolo sobrante Para coser luego Ya solo nos queda Coser la parte blanca A la parte roja Del ojo Dejando 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 Reстра Dejando 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 final de Dejando Resever Dejando Dejando Contrate Secure Coser Segure Loter Gracias por ver el video. Y ya tenemos listos los ojos de nuestro cangrejo. Debemos tejer dos ojos. Ahora vamos a tejer las pinzas. Es importante saber que para tejer las pinzas debemos tejer dos piezas iguales. Estas piezas se tejen de la siguiente manera. Haremos un anillo mágico. En la primera vuelta tejeremos seis medios puntos dentro del anillo mágico. En la segunda vuelta tejeremos la secuencia un medio punto, un aumento. A continuación tejeremos dos vueltas de medios puntos. En la vuelta cinco tejeremos la secuencia dos medios puntos, un aumento. Y terminaremos tejiendo dos vueltas de medios puntos. Esta pieza la debemos hacer dos veces. Una vez tejidas estas dos piezas, vamos a unirlas. Para unirlas empezaremos tejiendo seis medios puntos de una de las piezas. A continuación nos iremos a la siguiente pieza. Y tejeremos un medio punto en cada uno de los puntos de esta pieza. Es decir, vamos a tejer doce medios puntos. Y a continuación nos iremos a la otra pieza. A la primera que empezamos a tejer. Y en ella tejeremos seis medios puntos. Los seis puntos que quedan sin tejer. Ya tenemos las dos piezas unidas. A continuación vamos a tejer una vuelta de medios puntos. A continuación vamos a tejer otra vuelta en la que tejeremos la secuencia dos medios puntos, una disminución. Seguidamente tejeremos una vuelta en la que tejeremos la secuencia. Un medio punto, una disminución. Seguiremos tejiendo otra vuelta de medios puntos. Y volveremos a tejer otra vuelta con la secuencia. Un medio punto, una disminución. Terminaremos la pieza tejiendo dos vueltas de medios puntos. Y ya tenemos tejida una pinza. Debemos tejer dos pinzas. Cortaremos dejando lo sobrante para coser luego y rellenaremos con guata. Debemos tejer dos pinzas. Ya solo nos queda tejer las patas. Para ello empezaremos haciendo un anillo mágico. Y en la primera vuelta tejeremos seis medios puntos dentro del anillo mágico. En la vuelta dos tejeremos la secuencia un medio punto, un aumento. A continuación tejeremos dos vueltas de medios puntos. Y en la vuelta cinco tejeremos la secuencia dos medios puntos, un aumento. Rellenaremos con un poco de guata y ya tenemos tejida una pata. Debemos tejer cuatro patas. Y ya tenemos todas las piezas tejidas. Así que ahora solo nos queda unirlas. Para empezar vamos a colocar los ojos. Y yo le he colocado un alambre para que aguante y sujete mejor los ojos. El alambre lo he envuelto con cinta aislante y lo voy a colocar en su sitio de la siguiente manera. Una vez colocado el alambre colocamos los ojos y ya los cosemos. De esta manera aguantan más firmes y además lo podemos doblar al lado que queramos. ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a coger un color rojo pero en diferente tono al que he utilizado para hacer el cangrejo Y con esta lana roja le voy a bordar unas pecas Y con esta lana roja le voy a bordar unas pecas Y con esta lana roja le voy a bordar unas pecas Y ya tenemos terminado al cangrejo Timoteo Espero que os haya gustado el tutorial, que lo realicéis Si tenéis alguna duda preguntadme en los comentarios Y si soy nuevo por aquí no olvidéis suscribiros al canal, darle like al vídeo si os ha gustado Y compartir, que así me ayudáis a seguir haciendo vídeos tutoriales Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo y hasta la próxima ¡Hasta la próxima!